Esto es chistoso comentar ese hueco porque entierra un perrito ahí, pero si también está muerto. Soy Joana Lombardi, soy director de cine peruana y estoy aquí en Guadalajara con mi quinta película, que es mi primer documental, que se llama Quédate quieto. Que ha tenido un gran éxito, incluso ahora mismo había gente que te quería felicitar. Qué locura, ¿no? ¿Te lo esperabas, este éxito aquí en Guadalajara? No, porque de hecho uno siempre piensa que los documentales son más difíciles, como que son menos sexys, creo, que de las películas de ficción. Pero tienen un público, ¿no? Y eso es lo bonito. Y de pronto sí, pasa eso. Como hay mucha gente que ha conectado con la película, es un universo muy especial, creo, y creo que sí, porque llama la atención. Tu película trata sobre lo que se dice en España ocupas o invasores. ¿Puedes explicar en cuatro pinceladas de qué trata para que la gente sepa un poquito? Sí. La película básicamente es la historia de Hilton, que es un sepultureo ilegal, que eso ya es rarísimo, pero digamos, es una persona que fue y se ocupó de un cementerio que estaba abandonado. Y es como si fuera suyo. Y él se ocupa, vive de hacer huecos, hacer tumbas para la gente, para la gente que no tiene dinero para pagar el cementerio formal. Que siempre hay que pagar un montón de cosas. Es la municipalidad. No tienes plata y vas y contras a Hilton y te hace el huevo. Y la película va del momento en que llegan unas chicas, que son las primeras en llegar, quieren invadir, ocupar el terreno que está al costado del cementerio. Entonces el gran conflicto para Hilton es que si invaden el terreno, si llega más gente, no va a tener espacio para seguir cavando tumbas y se va a quedar sin trabajo. Es decir que, entre comillas, tú me corriges, algo ilegal le puede provocar a él dejar de hacer algo que es ilegal. Sí. Y él es un invasor, en verdad, porque él también es invasor, pero como ya llegó antes, se siente dueño, porque ha llegado años antes, entonces son unas invasoras que invaden al invasor. Justicia divina, a veces dicen. Bueno, dices que es documental, la gente no lo tiene muy claro si es documental, documental ficción, documental ficcionado, ficción documental. ¿Tú cómo la denominarías? Es que sí, para mí sí es un híbrido, para mí de todas maneras, y yo soy de las personas que creen que deberíamos empezar a dejar de dividir las películas entre documentales y ficciones, porque creo que lo importante es la película y es ver una obra, ¿no? Y que a veces es difícil ponerse de un lado o en el otro, ¿no? Yo creo que a veces una película podría ser una ficción, o sea, un documental podría decir, no, esto es una ficción también. Entonces creo que cada vez más son más difusas esas líneas, entonces... Pero sí, es un híbrido, ¿no? Yo soy directora de ficción, entonces, claro, no he podido con mi... Yo quería hacer un documental, documental, pero al final terminé contando una historia y como medio ficción, así. ¿Y cómo es hacer tanto ficción documental o en general una película sin panel de etiquetas en Perú? ¿Cómo es? ¿Es complicado? ¿El DAFO ayuda, no ayuda? ¿Las televisiones ayudan? ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, actualmente en realidad la única alternativa para hacer una película en Perú, que no sea una película comercial, ¿no? Es con DAFO, ¿no? Y hemos tenido estos últimos años una ley que daba los estímulos anualmente, que no eran montos gigantes, pero por lo menos permitían que se siguieran haciendo una cantidad de películas al año. Pero justo ahora estamos en... Ya estamos, sí, como Argentina, estamos ahí con todo un congreso que lo que quiere es que no sea más cine. Yo creo que el arte en general, o sea, al final son movimientos políticos que lo que quieren es censurar, al final, siendo yo. No tiene tanto que ver con el dinero del fondo, sino tiene que ver con qué están diciendo esas películas, de qué quieren hablar. Entonces, nada, ahí luchándola, ¿no? Ahí hay un colectivo, bueno, somos todos los cineastas peleándolo, pero es difícil. Y te iba a comentar, es difícil producirlas, crearlas, pero una vez que están terminadas, distribuirlas. ¿Tú tienes algún distribuidor? ¿Dónde vas a distribuir? ¿Dónde se puede ver tu película o se podrá ver? Sí. De hecho, esta película la distribuí de Latin Cuarta, que es un distribuidor que está en Europa. Entonces, tiene mucha llegada al mercado europeo y, de hecho, el documental tiene mucho mercado en Europa. No hay muchos espacios, tanto festivales, pero también espacios de exhibición. Entonces, nada, estamos ahí trabajando una estrategia, primero, de estreno en salas de cine de Perú. Un estreno chico, pero que sí se estrena en cines, va a estar en el Festival de Lima, va a tener una función oficial de Lima también. Y, nada, seguir moviendo la película todo lo que podamos. Dos festivales, Lima, que acabas de hablar, y Guadalajara. ¿Qué significa, vamos a empezar por el de Lima? ¿Qué significa para ti el Festival de Lima? Que ya lo conoces, porque... Sí, claro, yo estaba en el Festival de Lima. De hecho, este año no voy a estar en competencia, porque estoy trabajando con el Festival de Lima, otras cosas de hace tiempo. Entonces, va a haber una función de gala de la película. Y para mí, o sea, es la primera vez que se va a ver la película en Perú, ¿no? Y es una película que yo vengo trabajando desde el 2016. Entonces, son muchos años y para mí ya eso es como el cerrar el ciclo, ¿no? Cerrar un ciclo que, sobre todo, que me ha costado tanto, porque en un documental yo sentía que podía seguir haciendo más. O sea, todo el tiempo se me ocurrían más cosas y... Y no sé, o sea, la gente me decía, ya, pero tienes que terminar. ¿Por qué? Nunca vas a pensar que has terminado. Nunca vas a terminar. Eso nos pasa, ¿no? Es que es una película que son ocho años. Incluso los fondos DAFO, o los estímulos DAFO fueron en el 2019, si no me equivoco. En el 2017 gané. Ah, en el 2017. Lo que pasa es que en la pandemia clausuraron el cementerio. No se podía ni entrar. O sea, ahí fueron dos años que no se pudo hacer nada. Pero en el 2017 no hubo pandemia. No, en el 2017 empecé a investigar. Ahí gané... Ah, en el 2017 ganaste. Vale. Gané el fondo y empecé, digamos, toda la parte de investigación. O sea, yo he trabajado con ellos años. A Hilton lo he entrevistado como cuatro años. Claro. Y por eso me tienen confianza y creo que eso se nota en la película también. En lo que ellos hacen, para mí como actores, a mí me parece que están muy bien. Y a mí lo que más me interesa del cine es la dirección de actores. Son actores naturales, ¿no? Y nunca habían hecho nada. Eso. Nunca habían hecho nada y... Y es muy difícil hacer de uno mismo. Es muy difícil. Tener un equipo, tener cámaras... Y entonces, nada. A mí me da mucho gusto verlos, la verdad. Y el Festival de Guadalajara, ¿qué significa para ti? Y bueno, el Festival de Guadalajara, cuando yo me enteré de que la película estaba seleccionada... Justo le contaba eso ahora. Decía, es mucho más importante que te selecciones en el Festival que ganar. Es como ya estar en la selección, porque compiten con miles de películas. Entonces, ya estar en una selección oficial en Guadalajara, para mí es un triunfo. Fue un triunfo en la película, porque este festival es, pues... Si no es el más importante, es... ¿No? Está ahí entre los dos más importantes de Latinoamérica, ¿no? Entonces... ¿Cuál sería el otro? Sí, no sé. Por eso no sabía qué decir. Porque creo que está ahí top top, ¿no? Sí. Entonces... Realmente, sí, de habla hispana, ¿no? Es el más importante, ¿no? Entonces, estar acá para mí es... Y además, estrellas, un trabajo espectacular. La inauguración, 4.500 personas. Es una locura, me pareció la verdad. O sea, yo había venido a Guadalajara antes a Industria, ¿no? Pero nunca con una película, así que... Y el mensaje, volviendo a tu película, ¿qué mensaje quieres transmitir a la gente? Si es que hay, igual no hay. No, yo no sé ese mensaje, pero... Lo que me interesa en realidad de la película es... Creo que, como llevar un... La historia de unos personajes que no tendrías nunca la posibilidad de ver, ¿no? Y como... Es algo que no va a cruzar por tu camino, ¿no? Que siento en el mundo. Entonces... Es... O sea, como poder mostrar una partecita. Aunque... Aunque... Lo comentaba alguien en... En la... Rueda de prensa, ¿no? Después de la película. Que algo muy local se convierte en algo universal. Es algo local de unas tumbas. Creo que es muy universal. Al menos en España el tema ocupa es... Está de... En boca de mucha gente, sobre todo en la zona de Cataluña, Barcelona. Hay un nivel de ocupación increíble de gente que ocupa casas de otras personas. O sea, ¿crees que realmente algo local puede llegar a universal en tu película? Sí. Yo creo que la película... Justamente porque no me he metido como a tratar de contar en términos documentales. Qué son las invasiones en Perú. La ley. Cómo funcionan, ¿no? No he ido por ahí. Sino lo que he hecho más bien es construir como una pequeña fábula, ¿no? Como esta historia podría ocurrir en cualquier parte. Al final, es la historia de esos tres personajes. Con un conflicto elemental, muy básico, ¿no? Que es... ¿Dónde vivir? Es como... No sé... Fundación. Nosotros como... Venimos con ese conflicto desde... El conflicto por la tierra. Como el... Lo que ha ocasionado todas las guerras. Al final. Todo el mundo. Que hoy hemos... Y aquí... Hablo de otra película. Eh... Hispanoamérica. Canto de... Bueno, no me acuerdo del siguiente. Pero es Hispanoamérica. La acaban de presentar hoy. Y habla sobre la conquista antiguamente en Estados Unidos, ¿no? Los británicos. Que era también la tierra. Echaban a los indios. Desde entonces ya estamos pensando en lo de la tierra. Yo creo que es una cosa tan universal como eso. Como... ¿Dónde poder vivir? O sea que... Muy bien. Oye, pues te agradecemos tu tiempo. Y que disfruten mucho del Festival de Guadalajara. Gracias.